Me habré levantado hace una hora, he desayunado, he venido aquí, me he sentado como cada mañana aquí en el ordenador y cuando he ido a mirar los suscriptores pues... habíamos llegado a 10.000, ¿no? Joder, he estado a punto de... han estado a punto de saltarse de mí las lágrimas, ¿no? En serio, puede parecer una tontería, ¿no? Te pones a mirar canales grandes, millones y millones de suscriptores, ¿no? Pero, párate, pienso un momento en 10.000 personas. Puede parecer una tontería, pero es una cantidad importante. Es una cifra relevante, podríamos llegar a decir, ¿no? Es... entiendo la recompensa de un trabajo, ¿no? A todo el esfuerzo que llevo haciendo durante años, realmente. Y... y es lo que digo, ¿no? Me he emocionado muchísimo cuando lo he visto. Anoche me acosté y estaba cerca. Iba a poner algo para ver si se suscribían dos, tres personas más. Llegaba ayer por la noche y me lo dije, mira, vamos a dejarlo. Y ya verá cuando tenga que llegar. Y ha llegado... pues ha llegado mientras dormía, porque realmente me he metido. Tenía ya 10.500 o algo así. Pero bueno, desde aquí no... La verdad es que no he preparado un especial. No os voy a engañar. Simplemente... Quería daros las gracias. No, es que no... No tengo otra cosa que... Que decir que no sea esa, ¿no? No sé. Estoy ahora mismo un poco... Un poco nervioso, incluso, ¿no? He empezado el vídeo y me... Me temblaba un poco la voz. La mano con el ratón, tío. Es... Es real, es real. No os estoy engañando ni nada, ¿no? Pero... No sé. No sé. Es lo que digo. Paramos entonces, era una tontería. Para mí significa algo más, ¿no? Como digo, la recompensa a un trabajo, un esfuerzo. Aquí no paramos, evidentemente. El próximo objetivo... Pues solo 50.000, ¿no? Yo voy... Voy... Con números enteros. Yo voy de 10.000 a 50.000, de 50.000 a 100.000, ¿no? O como cuando en su momento fui de 1.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000. Es así. Y el próximo objetivo, como digo, son los 50.000. Es así. Sé que para eso hay que pasar por 20, 30 y 40. Pero el próximo objetivo, clarísimo, es los 50.000. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, ¿vale? Esto ahora mismo, pues es algo de paso. Yo ahora mismo no vivo de YouTube, evidentemente. Y... Y no sé qué va a pasar. Mi idea es trabajar algún día de otra cosa. Porque ahora mismo YouTube no me da para nada. Entonces... No sé. No sé si llegaremos a esos 50.000. Evidentemente, a lo largo del tiempo, en algún momento, se llegará. A no ser que el canal quede ir activo. No es mi idea, de momento. Pero es algo que puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar, ¿vale? Yo seguiré trabajando. Seguiré trabajando en esto. Yo, de momento, no tengo otra cosa que hacer. Así que... Nada, si alguien está interesado en contratar a un técnico superior de laboratorio, que me abra el mail y lo hablamos. No, pero... No sé. Mi idea es, de momento, seguir trabajando en esto. Seguir, bueno, luchando por esto. Por conseguir algo aquí en YouTube. De momento somos 10.000. Próximo objetivo, como digo, solo 50.000. Y viene ahora una época difícil, ya sabéis, ¿no? Ya cuando entra el verano, el FIFA está en las últimas. Pero ya cuando llegue septiembre, dentro de poco, volveremos a tope con el nuevo PS, el nuevo FIFA. Espero que eso ayude al canal a dar otro empujón importante. Y nada, yo desde aquí he dado muchísimas gracias a todos, ¿no? Por haber estado aquí en el canal, por haber compartido los vídeos, por haber participado en esos vídeos, en esas series que hemos tenido. Y nada, es aquí deciros que vamos a por más, vamos a por más, evidentemente. Ahora mismo quizás me veis un poco tocado. Es que estoy tocado, tío. He estado a punto de emocionarme antes. Y bueno, pues nada, pues... Gracias. Gracias. No tengo nada más que decir. No tengo preparado ningún especial. Ya lo he dicho. Y simplemente... Párate. Piensa en que estos son 10.000. Piensa en 10.000 personas. Lo que decía al principio. Hay calares con millones, ¿no? Si te pones a comparar al final, puede parecer una cifra ridícula, pero no lo es. No lo es. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, no creo que os guste el vídeo. El vídeo es una tontería. Habrá alguno que le guste, seguro. Si te ha gustado, deja un like. Si no, no lo dejéis. Compártelo y eso. Y nada, pues somos 10.000. Y vamos a por más. Muchas gracias a todos. Y nos vemos mañana con más. Adiós.